Tenemos noticias sobre ARC Survivor Evolved, tenemos noticias sobre el Fjord Hawk, se viene Fjord Hawk, tenemos noticias sobre Código Alex y su mapa titán que finalmente va a ser sponsoreado por Estudio Wheelcar y también esto podría tener algún impacto en el juego porque hacía un tiempo nosotros mencionábamos en un vídeo que podría hacer que este mapa podría llegar a ser oficial en algún momento y atención porque eso lo vamos a analizar, tenemos evento Evo y muchas noticias más así que vamos a comenzar con este vídeo en la sopa de Roblox. Lo primero que vamos a estar hablando es un poquito de Fjord Hawk, ya habíamos estado hablando sobre el Fjord Hawk quien es, es una criatura, es un halcón que anda por ahí, es muy amigable, es muy friendly, es como un perro es muy parecido a lo que vendría a ser un Sinomacrobs Bondi y bueno, tiene unas características muy pero muy interesantes. Una de las que más me gusta a mí, si sos de los que seguís el canal ya lo he dicho muchas veces, es que es capaz de recuperarte tus pertenencias si mueres. Fjord Hawk es capaz de encontrar tu alijo y cuando apareces en el mapa llevarte nuevamente tus cosas hacia donde estás. Atención, algo que me ha llamado mucho la atención es esta imagen que Studio Wicker nos ha regalado el día de hoy con este nuevo Community Crunch que nos muestra un Fjord Hawk y su nido. Esto quiere decir acaso que tendremos que robar los huevos para su tameo, es una interrogante que nos queda por ahí y bueno, podría ser una de las maneras de tamear el Fjord Hawk. Ya sabemos, animalito muy pero muy amigable, te trae las cosas si mueres, es capaz de detectar animales heridos y comunicarte su posición es otra cosa muy interesante del Fjord Hawk, pero lo que más me interesa a mí, lo que más me gusta es que es capaz de llevarte tus pertenencias si mueres en el mapa. Atención, porque ahora Código Alex y su mapa Titán va a ser patrocinado, va a ser esponsoreado por Studio Wilcar. Hace un tiempo nosotros habíamos dicho en un video que, bueno, podría llegar a ser oficial el mapa si no viste videos sobre Titán, si no sabes cómo es el mapa, hemos hecho varios nosotros te estoy dejando en esta etiqueta uno de los más interesantes donde te mostramos cómo es mapa Titán tiene cosas muy interesantes el mapa Titán de Código Alex, por ejemplo, las cosas que más me interesaron fue el mercado tiene un mercado totalmente impresionante. Es una nave, puedes ir a varios biomas y el más interesante de todos es un planeta que se llama Pandora. Atención, porque ya hemos leído algunas cosas y Código Alex es una persona que es muy fanática de la película Avatar es muy fanático de Avatar y bueno, en este mapa recreó Pandora. Inclusive puede ser que existan algunos NPC en el mapa donde sean los Navi. ¿Quiénes son los Navi? Son los, bueno, las personas autóctonas, las personas que viven en Pandora esos de piel azul, bueno, esos son los Navi y puede ser que te encuentre con algunos de ellos en Pandora. Pero ahora vamos a ponernos un poquito especulativos, vamos a hacer un poquito de deducción. Atención, puede ser que esta inclusión del mapa de Código Alex, este esponsoreo pueda tener algo en el futuro de que sea oficial en el mapa y si es esto así. Puede que Estudio Wilkart esté un poquito por ahí planificando que demore un poco la llegada de Ark 2, puede estar esto un poco entrelazado con que estén previendo que Ark 2 demore su fecha de lanzamiento y esto haga que exista la posibilidad de alargar en el tiempo su salida y que esto para mechar, para que las personas que queremos Ark Survivor Evil tengamos algo en el camino y que luego de Fjordun pueda salir oficialmente el mapa Titán de Código Alex. Se los dejo ahí, supervivientes, es una pregunta que me hago y pues no puedes dejar tu opinión en la caja de los comentarios. Tenemos evento EVO, tenemos evento EVO este fin de semana y te voy a estar diciendo cuáles son las multiplicaciones para este fin de semana así que vamos con esto. Hay un evento EVO en curso hasta el lunes 9 de mayo puedes encontrar las tarifas a continuación. Servidores oficiales, 12 en experiencia, cosecha y doma Servidores de tribus pequeñas, 4 con 5 en experiencia, recolección y domesticación Arc Apocalipsis, 5 en experiencia, cosecha y doma y clásicos 6 en experiencia, cosecha y doma Hemos tenido noticias importantes nueva imagen de Fjordhawk tenemos nuevo mapa esponsoreado por Estudio Wilkart Titán de Código Alex y tenemos evento EVO esta semana Suscribite al canal, no te olvides de que si te gustan estas noticias si te gusta la sopa de Rockwell y si te gusta lo que te contamos dale al botón de suscribirse que es totalmente gratis y seguinos en nuestras redes sociales para ayudarnos a apoyarnos un poquito más a crecer espero que te haya gustado la información estuviste en la sopa de Rockwell y como siempre les digo supervivientes nos estamos viendo en el próximo video espero les haya gustado la información hasta la vuelta chau chau